¿Quién no salió caminando normal? No, salió caminando. ¿Pero asustado? Así. ¿El jefe se fue? No, no. ¿Caminando? ¿Cómo para que no vio pase aquí en la casa? ¿Se estaba casando? ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Entonces, usted dice que había varios, entonces nada más usted, igual dos, ya el señor. Ya que entraron, ya que ingresaron a los dos territorios, no al cuarto, ya no vieron. Gracias. 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 Gracias.